copis aquí si hay chichipinces sí aquí queda el culebra de cuáles castellanos venenosos y alguna infección a uno y el año pasado rafa dejó un poco allá allá por la cuestión ahí podían usted dejó que ya no ya no pues si dejó unos surcos de demás de mil papas que estaban tapiscando porque a la par del pie de él no te diste cuenta pues pues sí que que no se podía mover él porque ya lamentaba víbora había parado la cabecita bueno pues aquí vamos por otro camino yo ver a dónde yo ni conozco aquí no sé si vas conoces al ya has pasado yo no me recuerdo haber pasado nunca por aquí tal vez chiquitita me trajeron de ver y bueno pues aquí vamos por otro camino aquí cuando fuimos a grabar aquel día fue abajo o en la por la está la cascadita de abajo a propios montaños y aquí me da miedo porque es un montañón aquí por eso se siente bien fresco y había gran calor que había en la milpa y la copita se metió al agua yo creo que ayer la bañaron ya está muy bien esa va a estar super en la está está y 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 aquí hay agua y el guatán mejor porque queda cerca cuando vienen a fumigar venga copita y la hija si me va a enojar conmigo mira que se le mojó la copa que los gusanos si abundan pues aquí vamos ya para la casa pero nos venimos por otro lado aquí ya vamos llegando al chiquero falta cuando tienen la vaca el señor el dueño de estos terrenos pero ojalá no estén la vaca ahí porque ya no va a pasar ahí y aquí está otro en este hoy no lo vamos a perder conociendo estos lugares del mismo lugar de aquí no los conocíamos pues si me cansé es que ando todavía gripe si estaba bien mal de la gripe me encanta mi hermana me estaba diciendo que estaba por la reacción que me dio la vacuna si porque bueno estos días estaba súper 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 mal tenía días de no grabar hasta ayer que salía grabar hice un vídeo ya mira aquí la montaña hoy si se dio a gusto la copita la canteocó y porque todo estresado está miren aquí solo es montaña y ya estás a llegar a la calle vamos hola si montaña vamos a tener un centro turístico hiciera aquí don Oli en el terreno se da bien ah pues si porque este terreno sea bonito a ver a dónde vamos a salir a ver a dónde vamos a salir a ver a dónde vamos a salir y bueno pues ya vamos llegando a la calle solo que está más lejos aquí abajo eso sí aquí no porque la de la de Pijuyo está bajita pero este señor se cansó es que no sé por qué quizás está húmeda la tierra enciende el sol se vaporiza más oye hay un carro vamos a lo agarrar porque si aquí estamos bien abajo de la casa porque ya en la otra salida estamos como unos como unos cinco unos cuatro o tres minutos de la casa en la otra salida aquí estamos más abajo pero yo quería venir a ver aquí nunca había caminado por este lado y vamos al chiquero para que estuviera lleno de vacas no pero quizás no a donde colacho porque ya está el chiquero porque se dejaron de ir para las milpas y lo dejaron así que nos vamos a ir otra vez por la montaña vamos a salir a la calle porque la calle y nomás está allá vamos a seguir caminando por la montaña ah no hombre yo creo que esta vez que camino por estos lados primera y última vez nunca había andado por aquí yo nunca nunca pero o sea me siente bien rico como que bosquecito o sea es un bosquecito no porque está lleno de árboles bien chivo por andar caminando aquí también nos lo saca corriendo a domori de aquí pero hasta por ahora no se comen po no va estas han de ser venenosas no no las que se comen van de guachipilín laizote guachipilín laizote guachipilín porque es es que se llama tenquique esta quizás no a mi ajá sí me gusta pero no se han arrancado pa yo no y el mismo el mismo estilo tienen este árbol como este oye ahí va otro carro ah pero este se está como medio arrancado ah tiene las raíces las raíces este es de mulo y pues nosotros seguimos caminando yo no sé para dónde me lleva este hombre no pero la calle si ahí nomás está ya casi salimos ahí a la caja de agua que salí imagínate que anduviera aquí el montón de vacas mira aquí bien limpio se mira todo nada de basura venganse todo está limpio así que ay ay se le metió un animal se le metió entre el ojo mira Ale yo dije que iba a entrar el invierno y no iba a volver a salir porque le tengo miedo a los gusanos ha sido el invierno que más he andado en el monte y pues aquí salimos a la calle vamos a esperar que pase ese carro bueno pues salimos aquí a la calle ya me queda más cerca para la casa así que nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse dar like comentar y pues bendiciones para todos ya se está pasando el cerco no olviden no olviden no olviden no olviden seistan